Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Isma Enrique, mi canal de fitness, Isma Enrimón. Vamos hoy con un tutorial un poco para que aprendáis o que hagáis en casa deporte. La clase de hoy consiste en mantener las pulsaciones no excesivamente altas, pero sí mantenerlas más o menos a un mismo ritmo para que durante toda la sesión estéis ahí activando vuestro metabolismo y quemando un poquito. Entonces, viene muy bien para todos, para principiantes y para los que lleváis tiempo ya haciendo deporte, también va muy bien porque la intensidad incluso la puedes marcar tú, si quieres un poquito más, haciendo un pelín más de impacto o un poquito más intenso. Pero la rutina va a ser mezclar unos ejercicios como descanso activo, que no paras, pero mantienes las pulsaciones y tono. Vamos a hacer de cada ejercicio tres series. Una vez he hecho esos dos ejercicios tres series, vamos a por otros dos ejercicios, que otra vez lo haríamos tres series. ¿Vale? Tres series. El ejercicio en principio no, pero vamos a utilizar también unas pesas. En principio no las utilizamos, más tarde las usaremos. Una vez he hecho ya previo calentamiento, de movilizar un poco rodillas, piernas, yo doy por hecho que ya habéis calentado. Después estiramos un poquito la musculatura, cuádriceps, un pelín, no hace falta, como vamos a hacer deporte después, no hace falta estirar demasiado, solo un poquito para ir activando la musculatura. Bien, un poquito también ahí detrás y delante. Bueno, pues empezamos. Si quieres te pones una musiquilla y lo vas haciendo a ritmo. Yo voy a intentar hacerlo con ritmo musical porque es más divertido. Bueno, empezamos subiendo brazos y bajando aquí fuerte, pero lo hacemos con ritmo. Pam, pam, ritmo abajo, ritmo abajo, fuerte. Eso es. Este ejercicio mantenido 30 segundos, 45 si quieres más intensidad. Incluso si aguanta un poquito menos, 20 segundos también estaría bien. Prueba con 20 segundos y vas subiendo ya en otro momento, otro día, vas subiendo un poquito más la intensidad, haciendo más tiempo. Cambiamos a otro ejercicio. Pierna atrás, sancada atrás. Ahí. Dobla. Que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Ahí hacemos tono. Movemos un poquito los brazos. Muy bien. Este lo vamos a mantener un poquitín menos este ejercicio. Lo puedes hacer 30 segundos o 20 también. Seguimos. Otro ejercicio más. Esa sería la primera serie que tienes que hacer tres de estos dos ejercicios. O sea, tienes que repetirlo dos veces más. Vamos a por otro ejercicio. En este haremos como carrera sin prisa, porque como digo, no quiero que suban mucho las pulsaciones. Como si se desplazara. Como si se desplazara. Ahí. Pierna izquierda, derecha, arriba, arriba. Pam, pam, pam. En caso de que no puedas hacerlo, porque sea mucho para ti, lo haces así. Atrás. Atrás. Tres. Cuatro. Manteniendo la sentadilla y te mueves un poquito para soltar las piernas. Bueno. Este hazlo 12 días más. ¿Vale? Sería como la segunda, como otra aposta. Hemos hecho una, está la segunda. Vamos a por la tercera aposta. En esta hacemos carrera muy rápida, skipping. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Hay que vibre todo. No hace falta levantar mucho los pies del suelo. Y vamos con el de tono. Que hacemos un saltito a la derecha. Y como si quisieras tocar el suelo. Hay que bajar las piernas. Hay que bajar piernas. No vale hacerlo haciéndolo de la espalda. Aquí y aquí no me vale. Hay que bajar. Bajar. Lo puedes hacer con salto, sin salto. Como tú quieras. Muy bien. Este también. Haces esta y dos series más. Bueno, las series también puedes adaptarlas a ti si quieres. Pero mínimo haz dos porque si no, no hacemos nada. Vamos a por otra apuesta. Que es hacer hop aquí. Haciendo un poquito de movimiento de cintura. A los lados. Pam, pam. Sin encoger el cuello. Y la cintura fuerte. Cha, cha, cha. Ahí, lo mantienes. Eso, el tiempo que tú habías decidido. 20 segundos, 30 o 45. Y vamos ahora por el ejercicio que viene ahora. Que es el de dono. Piso el brazo aquí fuerte. Dos veces. Y cierro dos veces. Pisa. Pisa. Cierra. Hay que flexionar piernas y brazo fuerte. Si no puedes saltar, lo puedes hacer así también. Pisa. Pisa. Y si quieres saltar, pues, pam, pam, toca. Toca, pam, pam. Ese está muy bien porque te bajas piernas. Sube las pulsaciones. Vamos a por uno más. Que aún queda. Bueno, aquí hacemos patadas. Tres veces. Tres y marcha, marcha, marcha. Tres patadas. Y tres marchas. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Lo tenemos. Y un, dos, tres. Y vale. Bueno, vamos ahora a hacer una sentadilla a la derecha. Patadas con la misma. Arriba. Arriba, brazo contrario. Hay que bajar. Ocho veces. ¿Vale? Luego hacemos con la otra. Ocho veces. O si decides hacer cuatro, cuatro. Siempre igualando las dos piernas. El tiempo que hayas decidido hacer. Bueno, pues ahora vamos a coger las pesas. Y trabajamos también un poquito los brazos. Tú decides el peso. Que no quieres coger peso porque tienes problemas cervicales, no se coge. Bueno, y hacemos la parte en que subimos las pulsaciones, que es un ejercicio muy facilito. Subimos las rodillas. El abdomen debe de estar muy fuerte. Hacemos ahí seguidito. Que esto te suba también las pulsaciones. Y ahora pisamos al lado. Y arriba. Pisa al lado. Y aquí tienes que tener cuidado y fijarte bien que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Esta pierna flexionada. Cae el peso en esta pierna. Y que la cadera culete va hacia atrás. Si lo haces así, la rodilla va hacia adelante y sobrecarga la rodilla. Entonces es cerrar y abrir. ¿Vale? Cerrar. De este puedes ir aterrando cuatro y cuatro. ¿Vale? Venga, seguimos con otro ejercicio que es talón atrás. Mueve las pesas delante y detrás. Este es muy sencillito para que se vuelva a activar un poquito nuestro corazón. Que subamos las pulsaciones. Y que descansemos un poco las piernas porque vamos a seguir con piernas. Muy bien. Cambiamos a tono. Baja. Baja. Fíjate bien ahí. Fíjate que el cuerpo no baja así. El cuerpo va más o menos recto. Ahí bajando. Subiendo. Ocho con cada pierna. Vas alternando. También puedes hacer cuatro como en todos los ejercicios. Bueno, vamos a por uno más. Y es. Aquí cambio de peso. Fuerza en tu abdomen. Y este, combinamos un poquito los brazos también. Elevando. Pero mantén tu abdomen fuerte. Sube. Sube. Lo vuelves a hacer por abajo. Lo vuelves a hacer por arriba. Con tu abdomen muy fuerte. Bueno. Y cambiamos a tono. Sentadilla. Y bíceps. Y ahora cuatro veces. Y ahora elevamos. Fíjate que la rodilla, mi rodilla no sobrepasa la punta del pie. Volvemos a hacer bíceps. Cuatro décadas. Intenta no hacer esto. Y no. Culete para atrás. La espalda va un pelín hacia adelante, pero no bajamos tanto. ¿Vale? Cuatro décadas. Bueno. Y ya tenemos esa rutina que de todos esos dos ejercicios que os he explicado. Uno para subir un poco las pulsaciones y otro de tono. Lo repites tres series. Haces el ejercicio, pausa el vídeo, lo haces, play al vídeo y sigue. Bueno. Pues con esto espero que te pongas en forma, que te guste, que te suscribas, muchos likes en mi canal y comparte si quieres con tus amigos. Nos vemos aquí la semana que viene con más y buen deporte. Un besito y te espero. Adiós. Chau.